Después de dos horas de vuelo, arribamos a Leticia, capital del departamento del Amazonas, distante 1,085 kilómetros desde Bogotá. Luego de una breve visita a esta pujante ciudad, nos dirigimos a la comunidad Huitoto, donde encontramos un ejemplo de convivencia entre generaciones, beneficiada por el uso de la tecnología. Este es el Manguaré. El Manguaré es nuestro medio de comunicación milenario. Hoy en día, ya en pleno siglo XXI, también tenemos el servicio de internet con el proyecto del Kiosco Vive Digital, que nos llena de orgullo de trabajar con los dos medios de comunicación en la parte diferencial. Ahora los invito a que conozcamos el Kiosco Vive Digital, que se encuentra ubicado en nuestra escuela. Para nosotros, como pueblos indígenas, este medio de comunicación de la tecnología moderna que nos da nosotros para comunicarnos con el mundo, para que nosotros podamos hablar de nuestra región. Está haciendo que facilitemos ese intercambio de saberes, pero que de igual manera podamos fortalecernos a través de los conocimientos culturales de diversos pueblos. El Kiosco Vive Digital de aquí, del kilómetro 11, en Leticia Amazonas, es como una pequeña maloca, porque aquí se enseña, se escucha música, se integran, se aprenden, se juegan de vez en cuando. Para nosotros, ver que el operador de esto sea un joven indígena de la misma comunidad, eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo y poder decir, tenemos capacidad y podemos salir adelante y que mejoremos este sistema de comunicación.